¿Qué tal gente? El otro día me preguntaban ¿Qué hacía con los pedazos de aluminio que corto de los motores y las cosas que uso? No solamente con el aluminio que corto de los motores, sino con cosas que realmente no tienen reparación que son obsoletas, que están rotas que sinceramente no hay una forma de rescatarlas Permítanme mostrarles en qué se transforman y y y y Gracias por ver el video 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 ¿Listo para el llenado? ¿Listo? Sí ¿Ve? 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 ¿Ve?